Hola a todos y bienvenidos al episodio número 36 de Mi Mundo Survival Y os estaréis preguntando Edlooks, ¿qué vas a estar haciendo hoy? Y realmente la pregunta es... ¿Qué has hecho ya? Muy bien, pues esta es la granja, ¿vale? Os voy a dejar un pequeño clip de cómo la he construido así rápidamente Primero la construí en la misma granja, en una zona en la que No spawneaban ahogados, ya que los ahogados solamente spawnean en biomas de mar Y la spawneé en medio de una puta pradera, no sé por qué Y luego me di cuenta del error Y lo que hice fue, pues eso, ponerla en este océano Así que, nada, como veis, la estructura bastante simple La decoración también muy muy simple He escatimado en losas Y en vez de poner losas, lo que he hecho ha sido poner estas luces de aquí Sin más, ¿vale? Desde lejos, pues se ve tal que así No tiene mucho, todavía no he conectado el portal de obsidiana ni nada Pero bueno, como veis, los ahogados van spawneando por aquí ¿Vale? Y van muriendo en el Trident Killer Como he dicho, no lo voy a explicar mucho Ya que ya hice esta granja en el Trudel con subs Y tampoco quiero aquí ser un pesado Y ni siquiera volverme repetitivo ni nada Así que, además que no es el centro del vídeo Pero como he dicho, necesitaba trientes ¿Y cómo va esto de trientes? Bien, primero ha producido un poquito de carne podrida Como sabréis, la carne podrida a mí, lo que es interesarme Me interesa muy poco Aún así he decidido almacenarla simplemente pues para tener un poco una guía de cómo va la producción y tal Me da absolutamente igual la carne podrida Va generando cobre, lo cual está muy interesante ¿Vale? Hasta ahora no tenía una granja que me produjera cobre Y la verdad es que para lo poco que la he dejado ha producido mucho Va produciendo Nautilus Shell Cosa que también necesito, ¿vale? Y que no tenía O sea que, muy bien Y bueno, lo importante que son los trientes Que como veis, por el embudo Este cofre está lleno de trientes ¿Vale? No están reparados Pero bueno, no pasa nada De momento no tenemos mending Así que habrá que trabajar en ello A lo mejor antes de hacer un trading haul Haré otra ranjita que Con la que puedes conseguir mending Y unos dirán ¿La caña de pescar? Puede ser, puede ser ¿Quién sabe? ¿Vale? Entonces aquí está la granja de trientes Pero Ha generado un poquito más ¿Vale? Unos cuatro más Tengo trientes para dar y tomar ¿Vale? O sea, me he estado quedando a FK Porque simplemente me apetecía Y poco más Y la zona FK es esta ¿Vale? ¿Cómo se entra en la zona FK? Bien Bueno, se puede entrar con un pico Se puede entrar de dos maneras Rompiendo las hojas Que es lo típico ¿Vale? Con shield touch Y si por lo que sea no tienes shield touch Pues rompes por aquí Haces así Te vuelves a tapar Y ya está Y diréis Pero estos bloques evitan que spawneen mobs Efectivamente Muy buena observación El problema está En que A ver si cojo el bloque El problema está en que como veis Esa zona ahí De aquí ¿Vale? Justo estos cuatro bloques En donde está la red zone y tal No hay hielo para que spawneen Por lo tanto no pueden afectar negativamente El spawn De lo que vendría siendo los ahogados ¿Vale? Así que es un Es un plus de haberlo hecho así Además lo iluminas Bueno Le das un toque a la naranja Cuando se hace de noche No se ve extremadamente oscuro Y estos otros dos de hojas No sé de dónde Narices los he sacado Vale, de aquí Y básicamente te encierras aquí Te pones el looting 3 en la mano Y te quedas completamente FK Generando tridentes ¿Vale? Entonces, bueno Perdón si no he presentado mucho La granja de tridentes O si no he hablado mucho de ella Estuve enfermo Y como notaréis ahora mismo Por mi voz Estoy algo jodido todavía ¿Vale? Pero bueno Ya tengo los tridentes que necesitaba Y ha costado un poquito Pero ya lo tenemos Vamos a por la granja de mobs Ahora sí que sí Muy bien pues gente Necesito Un poquito de bambú ¿Vale? De cara al farmeo Así que En ello estamos Hemos colocado esto El reloj sigue funcionando Igual que siempre Y cuando se activa el reloj Básicamente lo que pasará Es que la granja empezará A funcionar Mi granja de bambú Que como veis está Un poquito rota Y habría que repararla No sé si las vagonitas Seguirán funcionando Ahora lo veremos Si me peta Si me peta el mundo Es que no funcionan Y si no me peta el mundo Es que funcionan ¿Vale? Así que Nada Esto evidentemente En el episodio En el que vayamos a Reparar Absolutamente Todo lo que es Todas las granjas Porque tengo bastantes Granjas rotas Pues repararemos esta también ¿Vale? Así que Nada Vamos a ver Si No quiero acelerar El reloj Porque cuando se acelera Normalmente muchas veces Se llega hasta a romper Así que quedan 38 bloquecitos Por aquí Vamos a esperarnos No creo que sean Los 38 bloques enteros Pero cuando suceda eso Pasará Lo peor de lo peor Como veis Bueno Se van Se van stackeando Mobs con Camping up loot Que de momento no los voy a quitar Veo que de momento Hay bastantes vagonetas por aquí O sea que me alegra Y ahí está Ahí ha sonado un pistón Y no sé que coño Acaba de pasar Pero Oh ya Creo que me voy a tener que esperar Un poquito más Muy bien Pues ahora sí que sí Ahí está Se activa el sistema Como veis Ahí está Se está empezando a romper Un poquito todo Las vagonetas van a empezar A entrar un poquito En acción En lo que viene siendo La recolección de Los ítems de la ranja Se va rompiendo todo Perfecto Vale y como teníamos planeado Como veis Las vagonetas ya Han ido y vuelto No sé si esto lo van a hacer Indefinidamente O simplemente se hace Cada vez que se resetea Este sistema Que este sistema Dura unos dos minutos y medio En resetearse Creo que no lo hacen Indefinidamente No lo sé No estoy seguro Vale Pero no me acuerdo Muy bien como era la granja La hice hace Un año y medio Pero como veis El bambú Que es lo que nos interesa Empieza a llegar aquí No he colocado las vagonetas ¿Por qué no las he colocado? Básicamente porque se spawnean solas Por algún motivo La zona de arriba No se ha activado Como veis Estamos detectando Muchos muchos errores Vale Pero por algún motivo La zona de arriba No se ha activado Vale No pasa nada Es lo que he dicho La mayoría de las partes Están rotas Pero la verdad Es que sí que me preocupa Bastante El cómo se han roto O sea Me sorprende Me sorprende Que se haya roto esto O sea yo no lo he tocado A lo mejor por eso se ha roto Porque no lo he tocado Pero bueno Ahí está Ahí empieza a caer el bambú Y necesitaba dos stacks Bueno más bien dicho Dos shulkers De scaffoldings Que no me acuerdo Ni de crafteo La verdad Se hacían con hilo Pues vamos a tener Un serio problema Porque no tengo hilo La verdad No tengo hilo Y la granjita de bambú Produce pero Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Para que me tire Todos los ítems Y cuánto Me dan Por cada uno Así como Merea curiosidad Me dan seis Vale O sea que básicamente De tener dos Dos shulkers de bambú Y lo demás Puro hilo Que les repito Que no sé De dónde lo voy a sacar Pero bueno Desearme Desearme mucha suerte Bueno pues gente Acá ha ido un rayo aquí Y uno de los aldeanos Se ha convertido en bruja Ahora ya está Ya se ha desconvertido No sé cómo ha spawneado Seguramente porque Habré puesto agua En algún momento Que no he debido Y se habrá spawneado Por eso Pero pues bueno Me ha tirado veneno Y evidentemente Todos los aldeanos Están tocados Así que vamos a tratar De tirar un poco De salud instantánea Por aquí Vale No sé si voy a poder Hacerlo Ahí estamos Vamos a intentar Curarlos Ni que sea un poquito Perfecto Y como sabréis Estas pociones de aquí Bueno Esta granja es completamente Provisional Ya os lo digo Pero como sabréis Si os acordáis bien Estas pociones Las hemos sacado Pues de lo que vendría siendo La granja de brujas Vale Ahí la granja La granja de brujas Bueno No sé si de la granja de brujas Te la puedes sacar Pero sí que De la granja de pociones Vale Así que Así que perfecto Vamos a hacer así La granja de pociones Si mal no recordáis O si alguno no lo recuerda bien Pues es esta de aquí Que hice en su momento Hace mucho 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 tiempo Es mi propio modelo O sea no existe Ningún otro modelo Tengo un tutorial de la granja Y creo que a día de hoy Está rota No lo sé Según lo que me ha dicho la gente Ya no se generan pociones Pero si se siguen generando Pues no está rota Vale Pero si la mecánica De que se generen pociones Se ha roto Que es lo que tengo entendido Que no estoy seguro La granja se ha roto Pero bueno En su momento le di utilidad Y ahora por fin Lo he podido usar Muy bien pues gente Solo me faltan 8 de madera De carmesí Para talar Vale Sé que no os he informado De que la tenía que farmear Pero bueno sí La tenía que farmear Y ya la tenemos Vale No he necesitado una shulker entera Como tal Pero con esto Vamos a ir tirando Bastante frescos Así que nada Asegurarnos de meterla En el ender chest De que no se queme Por favor Y a seguir farmeando recursos Para lo que vendría siendo La granjita de mobs Bueno Pues he preparado Una zonita Fuera de cámara también Y he estado aplanando Esta zona de aquí Oye Edlooks Oye Edlooks Pero ¿Has usado Algún que otro Tipo de hacks? Muy bien Tenéis todo el contenido De lo que he estado haciendo En mi canal de Edlooks directos Así que Ahora sí que sí Lo que haremos será pasar a la construcción De mi granja Y diréis Los materiales ¿Los tenéis farmeados también? Efectivamente He farmeado absolutamente Todos los materiales Ya Vale Y Vamos a ver Que tal se nos da La construcción de la granja La granja de mobs Va a iniciar Su construcción Literalmente Aquí Vale Es una granja realmente grande Así que es por eso Que he decidido Aplanar toda esta zona Pese a que realmente No fuese del todo necesario Pero me apetecía Tener un poquito Esta zona aplanada Pues para saber En donde está la granja Y para tener un poquito De limpieza visual Vale No me ha llevado mucho tiempo Pero necesitaba Necesitaba por lo menos Estar un poco Organizado Vale Así que creo que Haber limpiado la zona Ha sido una muy buena decisión Y pues nada Vamos a iniciar Con la construcción De la granja El modelo de la granja Que voy a estar construyendo No se muy bien de que es Vale Teóricamente El tutorial que voy a estar viendo Es de Silent Whisperer Pero dudo mucho Que el modelo sea suyo Es un modelo bastante Bastante general Que he visto en bastantes canales No solo en el suyo Así que no sabría deciros De quien es exactamente la granja Pero lo que si Os puedo decir Es que la voy a estar haciendo Y por que Porque necesito Mucho hilo Que no tengo hilo Necesito polvora Que si que tengo polvora Vale Necesito muchos huesos Porque no tengo huesos Y poco más Vale Eso es un poco Lo que más necesito Y la verdad es que Me escasea mucho En mi mundo survival Últimamente Sobre todo el tema De los huesos Desde que actualizaron Las granjas de calamares He tenido problemas Con los huesos Y el hilo Pues cada vez más Tengo más problemas Con él Así que vamos Con este nuevo proyecto Muy bien Pues ahora os voy a enseñar Una pequeña manera De... Estoy haciendo un poquito La construcción de la granja Todavía no voy a explicar Lo que estoy haciendo Pero estoy haciendo El punto AFK Y quería Determinar un poquito Pues el centro De cuatro chunks Vamos a suponer Que estos son cuatro chunks Vale Uno, dos, tres, cuatro Y cuarto chunk Pues yo creo que el punto AFK Este en el medio De estos chunks Vale Pues para poder cargar Una pequeña zona Y así poder generar Más con la granja Vale Entonces ¿Cómo puedo ver los chunks Estando en Minecraft Bedrock? Oh, Minecraft Bedrock Es muy malo Bien, pues lo que hacemos Es colocamos una línea De 20 bloques Y una línea de 20 bloques Vale Vamos a ajustes Vamos a ir a vídeo Vamos a coger Fancy leaves Vale Que está aquí Los activamos Y se nos debería actualizar Ahora como vemos Tenemos todas las hojas actualizadas Hasta cierto punto Aquí por ejemplo Nos acabamos de encontrar Con un borde Este borde Para marcar el chunk interno Yo voy a marcar el chunk interno Vale Aquí ya se nos corta esto Vale Y ahora si nos fijamos Vamos a este otro lado Y como vamos a ver También va a haber Una zona de hojas transparentes Y aquí es donde está El corte de chunk Así que otra vez Voy a marcar la zona interna Y lo que voy a hacer Es que estos dos lugares Simplemente se choquen Con estos bloques base Que he cogido de por ahí Y aquí ya tendría El nexo de 4 chunks Es decir Esto sería un chunk Esto sería otro Esto sería otro Y esto sería otro Así de fácil Vale Así que dejad de usar Texture packs Y cosas de esas Que no estoy en contra Y mucho menos O sea entiendo que Pues Minecraft Bedrock Tiene unas carencias Que Java Que Java no tiene Vale Y no sé por qué No la solucionan Pero que sepáis Que no es necesario Usar texture packs Vale Yo simplemente os lo enseño Y que a raíz de ahí Pues lo use quien le apetezca Vale Así que Perfecto Ya tenemos el punto FK Bueno pues he ido por girasoles Y me he encontrado esto Hostias Voy a regar un pago chaval Me he encontrado esto Me ha hecho mucha gracia La verdad O sea Es una muy buena casa Este tío Este tío También ha perdido la puerta O sea No sé Lo he Lo he visto aquí Generado en mi mundo Me ha hecho tanta gracia Que he dicho Voy a hacer un clip La verdad es que llevo Buscando girasoles Un muy rato largo La verdad No se generan Por algún motivo No se generan O no soy capaz De verlos Y yo estoy empezando A pensar De que simplemente No soy capaz de verlos Porque he recorrido Diez mil bloques ya Entonces No sé A lo mejor Trataré de ir más a pata O algo así Porque es que no No los veo tío Y los necesito Los necesito Así que A ver si hay A ver si hay Bueno Pues Los encontré La verdad Madre mía Lo que me ha costado tío Mirad las coordenadas Madre mía Y ahora me toca volver Chaval Mirad Mirad lo que tarda en volver A ver A ver si puedo Volver en este mismo clip Sería épico La verdad Como estoy ya cerca Venga 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 Estamos cerca ¿Eh? Estamos ya Estamos ya Y Ya deberíamos estar por aquí Hostia que si muero ahí Pues nada Así de fácil Han sido Bueno Ventajas de que De que llueva un poquito Necesito algo de tierra Así que Vamos a ir a por ella Y a seguir con la naranja Que necesitaba un girasol Para saber Donde está el este Que con el marzo El mapa no me queda del todo claro Diréis Pero es que es fácil tal Si pero Me gusta más usar Este método Para saber donde está el este Y efectivamente Tenía razón El este está para allá Así que Voy a seguir Muy bien pues Llevo ya un buen rato Construyendo Vale Esto es lo que he estado Haciendo De momento evidentemente Se ve muy muy raro Os voy a explicar un poquito Lo que he estado haciendo Las nubes me las tenía que desactivar Pero bueno Y pues nada Pero aquí está un poco El tubo que traspasa los ítems Aquí está el sistema de activación Y desactivación De la granja Yo si pulso esto La granja Se desactiva Se activa por completo Y si lo pulso Pues se desactiva Vale Así que De momento pues Es lo que Es lo que llevo hecho Y necesitaba pues enseñaroslo un poquito Y poco más De momento La granja me está gustando mucho hacerla He de ser sincero Está siendo bastante Bastante entretenido Cuanto menos Lo que sí que a nivel decorativo Pues me está pareciendo muy fea Eso sí que tengo que decirlo Pero bueno Todavía no hemos ni construido La granja en sí Así que Habrá que ver El resultado final Luego por otra parte Que no lo he explicado Pues aquí los Trident Killers Que ahora los cerraré Vale Todavía no tienen Ni los tridentes puestos Que a lo mejor Los pongo incluso en este clip La verdad Porque No sé por qué No los he puesto todavía Así que Para allá que va El primer tridente Que se queda ahí colocado Y luego El siguiente Que se queda Ahí colocado Si nos fijamos Ahora cuando cierre la granja Los tridentes deberían quedarse Atorados Y no puedo cerrar la granja Porque Aquí está la Vale La palanca Los tridentes se quedan atorados Y no se los lleva el agua Vale Lo digo como pequeña curiosidad Por si alguien tenía alguna duda Pues efectivamente No se los lleva el agua Así que vamos a seguir con la construcción Muy bien Pues estoy aquí Así que sí Con la granja Produciendo Vale Y pues necesito deciros Un par de cosas Vale La granja ya Esta no es la versión definitiva Ni muchísimo menos Pero sí es la versión Que voy a dejar Para este episodio Vale Esta granja La vamos a subir a nivel 2 Pero para eso Nivel 2 O nivel definitivo Vale Nivel máximo Por así decirlo Pero para eso necesito Otras granjas Que todavía no he hecho Y que voy a hacer Pero que pasa Que para hacer esas granjas Que todavía no he hecho Pues necesitaba hacer esto Porque necesitaba conseguir Huesos Y materiales De una manera fácil ¿No? Este tipo de materiales Como huesos Sobre todo huesos Hilo Y poco más Realmente lo demás Me interesa poco Entonces de momento No he hecho sistema de recolección Porque como os he dicho Esto es una fase beta De lo que viene siendo La construcción de la granja O sea Realmente podría poner aquí Un almacén Con un par de tolvas Y a lo mejor lo hago Y todo A lo mejor lo hago Y todo Porque Porque realmente No me cuesta nada Coger un par de Un par de tolvas Un poquitín de madera Hacer un par de cofres Y olvidarme de Yo estar almacenando Absolutamente nada Realmente yo Pues puedo tomar esa decisión Y bueno ¿Por qué no? Como veis Todavía no he quitado Ni siquiera Lo que vendría siendo El agua de aquí ¿Vale? No he quitado absolutamente El cristal No he quitado nada ¿Vale? Y ahora os enseñaré Un poquito la granja Dejadme hacer un poquito El almacén así Más o menos putre Pues ya está Sistema de almacén hecho Como veis La experiencia que da Es la que es Bueno Se da bastante Da bastante experiencia En los sitios No sé dónde van a parar Aquí me he olvidado Una última tolva Espérate Perfecto Y la granja genera Lo que genera ¿Vale? Genera mucha basura ¿Vale? Genera muchas espadas Muchas cosas que Realmente a uno Pues le podrían dar Un poquito Igual Pero sí que es cierto Que genera pues ese Hilo Esos huesos Que yo necesitaba ¿Vale? Entonces Esta granja Es una granja temporal Os lo digo ya De la misma manera Que la granja de tridentes Es definitiva Esta es temporal De hecho Si veis Hasta alguna vez Hasta llega a colar Algún que otro ítem Bueno Tampoco Tampoco importa mucho Y es que es temporal ¿Vale? O sea Es completamente temporal Simplemente la quería enseñar Pues para que Supierais Que la he hecho Pero realmente lo que tengo Para lo que vendría siendo La generación de mobs Y tal Es algo mucho más Mucho más grande Y no voy a pasar Ni siquiera a explicar la granja ¿Vale? Sé que muchas veces la explico La granja de tridentes Por supuesto que no No la voy a explicar Pero bueno Simplemente Para aquellos que Pues por lo que Fuese Que harían una pequeña explicación A nivel de generación Simplemente se optimiza La granja Hasta tales puntos En los que Simplemente se optimiza Para la generación De zombies Esqueletos Creepers Y los mobs Que a nosotros nos interesan ¿Vale? Siempre tratando de eliminar Las arañas De la manera más rápida posible Y poco más ¿Vale? Si os preguntáis Que por qué debajo Hay scaffoldings Justo debajo del agua Es porque Los scaffoldings Permiten el spawn de mobs Y el agua Simplemente lo que hace Es transportar los mobs Si únicamente pusiéramos agua Pues no se generarían mobs Y poco más ¿Vale? Como veis Todo está muy en fase beta Todo está muy feo Todo está lleno de cristal No os preocupéis Seguramente el siguiente episodio No vaya ni siquiera De este proyecto ¿Vale? Este proyecto lo voy a dejar Un poco aparte Porque como digo Es temporal Y me va a servir Para nutrirme Y para poder Tirar adelante Otros proyectos Que considero Mucho más relevantes Pero no se ha quedado corto Precisamente esta granja Que es una granja Bastante tocha Y como veis Pues aquí hay cuatro Y aquí hay otros cuatro Lo cual nos puede dar una pista De que aquí Voy a hacer algo Voy a hacer algo ¿Vale? No he hecho un sistema De recolección complejo Porque realmente Tampoco sé muy bien Por donde Por donde tirar Una vez tenga Todo el proyecto final Y como pequeño apunte Se me han despauneado Los tridentes Con Impalim 5 Que estuve farmeando ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Porque no es la primera vez Que me pasa En esta última versión 1.19.63 Se me han despauneado Ya varios tridentes Tanto de la granja de oro Como aquí ¿Vale? Cosa que no me gusta Así que me voy a despedir Con lo que vendría siendo Esta granja Y espero que el agua Esta se quite Le está costando un poco Pero va bajando ¿No? Sí, efectivamente Me despido con esta granjita De aquí Completamente temporal Y con esta otra De aquí ¿Vale? Si es que hoy Hemos hecho dos granjas ¿Vale? Creo que es la primera vez Que pasa esto en un episodio Esta granja Sí que es más definitiva No creo hacer un módulo Mucho más grande De cómo viene siendo El desarrollo con subs Por el simple motivo De que realmente El desarrollo con subs Es que tampoco Le damos el uso Que a lo mejor Requiere Como veis Recojo muchos muchos tridentes Y es que Tengo Tengo realmente Pérdidas Y tengo realmente Problemas Con lo que vienen Siendo los aldeanos Con reparación Y por eso pues He de reparar las herramientas Mezclándolas Y ya está Así que Nada Me voy a despedir Me voy a despedir Pero no por eso No por eso Hemos de estar tristes Y es que Quería agradeceros a todos El apoyo que estáis teniendo Últimamente con los vídeos Vale Entiendo que este A lo mejor haya sido Un poquito más flojo He estado Bueno He estado dos meses Dos meses no perdón Dos semanas y media O así enfermo Así que Yo ahí sí que no puedo No puedo hacer mucho He estado completamente enfermo Y he tratado de hacer Lo que he podido Y creo que me ha salido Medianamente bien Vale Si os interesa este contenido Id a ver Mis otros vídeos De survival con subs O mis otros vídeos De survival Y veremos Que nos depara el futuro Muchas muchas gracias Por ver el vídeo Y antes de terminar Me gustaría dar la gracia Las gracias a todos Los miembros Y a todas aquellas personas Que simplemente Pagan una suscripción De pago Mensualmente Con el simple fin De apoyar al canal Vale En este caso Pues muchas gracias A Godley Que es actualmente Uno de los miembros Del canal Y pues a muchas De las personas Que confían en mí Soy consciente De que este episodio Ha sido a lo mejor Un poquito más flojillo De lo que a mí Me hubiese gustado Pero lo que se viene En el siguiente Creo que va a dejar Con la boca seca Más de uno Así que Nos vemos Nos vemos